Y un día llega, como siempre, la primavera que se espera, visitando a los jardines, en tu alma suenan violines, comienzas a ver gorriones, que aparecen por todos los rincones, abejas que trabajando, van al polen recolectando. Qué bella es la primavera, cuánto color, cuánta belleza, todo se llena de colores, y todo es jardín en flores. El aroma de repente por doquier, dando agradable sabor a tus paseos, la belleza se ampara de todo, y el carácter te cambia, de todos modos. La tibieza de la brisa te abraza, y te envuelves en flores sencilla, Cupido saca sus mejores flechas, todo es amor en esas fechas. ¿Qué bella es la primavera, cuánto color, cuánta belleza, todo se llena de colores, y todo es jardín en flores? You know what you like, cause I can see it in your eyes, the stars are shining bright, so come on, let's get it on tonight. Que bella es la primavera, ella te llena de abrazos, hoy soy feliz y es por eso, te veré y te daré un gran beso. Que bella es la primavera, que bella es la primavera.